hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les traigo este proyecto súper fácil son bandas para el cabello en jersey muy elásticas muy chéveres muy útiles y muy fáciles de hacer es un proyecto perfecto para principiantes y les voy a mostrar primero los materiales miren que yo las cocí en diferentes tipos de tela en perdón en diferentes colores de tela más bien y las hice utilizando restos de tela que tenían por ahí el procedimiento es muy sencillo y se puede hacer muy rápido entonces perfecto para quien esté empezando y les voy a mostrar primero los materiales y luego el proceso bueno aquí están los materiales que no son casi nada necesitan su metro para medir la circunferencia de su cabeza necesitan una aguja para tela elástica sus alfileres sus tijeras y su tela y nada más bueno vamos a empezar entonces lo primero que vamos a hacer es medir nuestra cabeza mi cabeza mide 55 centímetros entonces lo que hice fue dejar la tela de 50 centímetros de largo entonces 50 centímetros van a ser el largo de la tela aquí está este va a ser de 50 centímetros y luego ustedes tienen que decidir de qué ancho lo quieren en este caso por ejemplo que yo lo tengo de 10 centímetros pero no va a quedar de 10 centímetros va a quedar de la mitad y recuerden también que se va a ir un poquito más de la tela para las costuras entonces no se imaginen que les va a quedar tan ancho como lo ven va a quedar por la mitad bueno ahora que ya lo tenemos cortado vamos a doblarlo por la mitad con la cara bonita hacia adentro y una vez lo hayamos doblado vamos a coser vamos a coser por todo el borde entonces por este borde el largo 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 este de aquí aquí queda la abertura vamos a coser todo el borde del lado este largo 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 entonces cosemos por aquí por aquí por aquí por todo este borde de modo que nos quede algo así como un túnel y listo eso es todo primero unanlo con alfileres para que les quede bien bueno listo una vez lo he cosido voy a darle la vuelta y para eso voy a utilizar este gancho de seguridad o gancho de nodriza lo uno a uno de los lados y empiezo a darle la vuelta bueno listo una vez le dado la vuelta voy a ubicar la costura justo en la mitad miren aquí está la costura en la mitad ustedes también podrían ubicar la costura en uno de los lados les muestro de esta manera pero entonces se ve mucho más la costura a mí me gusta ubicarla en la mitad entonces dejamos la costura justo en la mitad y por uno de los lados se ve la costura por el otro lado no se ve la costura entonces es súper chévere porque el lado con la costura va a quedar oculto y solamente vamos a ver el lado que no tiene costura ahora lo que vamos a hacer es doblar un poquito la tela de la esquina en uno de los lados doblarla hacia adentro de modo que quede un borde bonito y vamos a introducir la esquina que no está doblada la punta que no está doblada dentro de la que está doblada de modo que quede solamente la parte bonita el borde bonito ahí por encima y luego cosemos por aquí podemos coser a mano podemos coser a máquina miren aquí a mano o por encima simplemente a máquina bueno aquí ya tengo mi banda terminada porque no le faltaba nada simplemente era coser y tengo una cosida a mano y la otra cosida a máquina y pueden ver que no están notando para nada dónde está la costura porque por este lado no se ve la costura y la costura se ve por el lado que no vamos a utilizar la banda entonces súper chévere porque no se nota la costura y en esta tela blanca quedó perfecto en la coser las dos puntas con máquina porque no se ve para nada en el otro o en la otra banda más bien en esta de aquí se ve un poquito más en esta de aquí lo hice a mano mira aquí está la costura interna y aquí cosí a mano y se ve un poquito más se nota un poquito pero de todas formas esa parte va en la parte de atrás de la cabeza como en la nuca entonces no pasa nada y esta de aquí bueno aquí está la costura casi no se nota nada las bandas son súper útiles por ejemplo para cuando queremos lavarnos el rostro en la noche entonces para que el cabello no se venga hacia el rostro o también para recoger el cabello completamente o para salir a hacer deporte combinan perfecto con la mayoría de nuestras prendas de vestir y pueden hacerlas con restos de tela que tengan o simplemente por ejemplo una camiseta que no utilicen bueno mejor dicho pueden dejar volar su imaginación espero que les haya gustado el vídeo y la idea si les gustó no se les olvide dejar un me gusta nos vemos